La Administración Distrital, en concordancia a despejar dudas e inquietudes frente a la mega obra que beneficiará a miles de familias y desarrollará el sector turístico del Magdalena Medio, han asistido medios de comunicación de cadenas radiales y corporaciones de periodistas para conocer un poco más detallado de esta construcción en la que ya fueron aprobados los estudios técnicos del Distrito Malecón. Quedó claro tres cosas importantes, uno, poder garantizar la financiación de este importante proyecto que va a ser sin duda un punto de encuentro para las familias en Barranca Bermeja, en un punto del corazón de Barranca Bermeja que es frente al río Magdalena y sobre todo poder ver en un escenario donde va a ser el espacio verde, donde se van a hacer como todos los puntos de encuentro de diferentes formas de hacer el barranqueño con el arte, con la expresión, con la cultura. Esta apuesta va en dirección hacia la mirada del río Magdalena y por eso las cadenas radiales no podían quedarse atrás en su socialización de los beneficios como la Casa de la Mujer Empoderada, el Centro BIT, entre otros. Es una oportunidad en este momento para volcar toda la mirada y toda la atención hacia este sector de Barranca Bermeja que tanto requería de este tipo de proyectos, digamos como con todas las diferentes áreas que va a contar como el malecón, como el BIT Casa de la Mujer Empoderada y bueno algunos otros elementos que seguramente vamos a ir conociendo a lo largo de esta imponente obra que se está presentando en este momento a la ciudad. Hasta el momento este proyecto va en su primera fase de la aprobación de sus estudios técnicos y se espera que a través de estas mesas de socialización se despejen las inquietudes de los comunicadores sociales y las comunidades.